¿Cuándo debutará Teófilo Gutiérrez con el Deportivo Cali? Nacional, gana el Clásico de Verdes ante el Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News. Bueno gente, empezamos con lo que dice la lesión de Teófilo Gutiérrez que demorará su debut oficial con el Deportivo Cali. El experimentado delantero fue el bombazo de la última zona en el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano. Teófilo fue la gran bomba en el último día en el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano luego de que el Deportivo Cali era inscrito para la Liga Betplay. Ese viernes 6 de agosto, último día de plazo en D-Mayor, el experimentado jugador firmó un contrato bastante especial y las expectativas son altas. Teófilo firmó solo por seis meses tras ser jugador libre desde su salida al Junior. Sin embargo, su debut será orado por cuenta de una incapacidad que tiene de 10 días más. Eso luego de que el Departamento Médico lo llevó al lugar exactivamente, teniendo en cuenta que con el elenco tiburón no hubo los últimos partidos por lesión. De esa manera, Teófilo no fue convocado para el diurón ante el Porteo Cali desde el sábado 7 de agosto y tampoco será el otro fin de semana ante Millonario. Su debut será en la fecha 6 ante el Enza Pétula y era en condición de visitante. Tras la salida del Junior se habló sobre supuestas presidencias de Argentina, Brasil y Asia, pero los servicios te lo experimentaba el entero, pero todo se diluyó y fue Deportivo Cali en el club que finalmente se animó a fichar a experimentarlo atacante que se rebajó el salario ante la dificultad de encontrar equipo. Pues bueno gente, el Deportivo Cali ya indicó que pues tiene una lesión porque se venía en la lesión de la tendinitis, tenía Teófilo desde que estaba en Junior y pues se sigue recuperando, dicen que 10 días de recuperación y falta más a Teófilo para poder ya estar a punto y poder debutar con Anitta Petrolera contra el Deportivo, con el Deportivo Cali de forma de visitante. Todavía no lo hará de local, pero ojalá le vaya bien y pues ayuda al equipo a hacer goles que eso es lo que le faltó en ese mes anterior. Así que y también que hago una buena dupla con nuestro querido amigo Jaron Preciado. Bueno gente, empezamos. Atlético Nacional pegó dos veces y quedó con una nueva versión del Clásico de Vertes. El compromiso de Vertes, el vencedor fue el antioqueño que supo aprovechar las oportunidades de gol. La fecha 4 llegó el play 2 y tú en el atanazo de alto del Clásico de Vertes de fútbol colombiano. Atlético Nacional de Puerto Cali salió no imponerse para consolidarse en la parte alta de la tabla. Ambos equipos presentaron su once de gala, aunque Nacional no pudo escribir su refuerzo. La nombra que presentó no tiene nada que enviar a ningún equipo. El historio estaba a favor de los azucareros, pues del último siete compromisos entre ambos equipos, los antioqueños solo pudieron ganar en una sola oportunidad. Al inicio del compromiso se vio la misma imagen de protesta que se viene presentando desde el día de ayer, puesto que los jugadores no salen a los actos protocolares por los actos de violencia presentados hace unos días en el campín. No obstante, con el pita sincero, los jugadores de Nacional se sentaron en el campo de juego. Tanto titulares como suplentes acudieron a esta acción para protestar por todo lo que ocurrió en el tema de inscripción de jugadores. El Atlético Nacional salió mejor que el Deportivo Cali. Intentó conectar su línea y logró desmarcar el esquema de los visitantes. Al minuto 13, Banguero durtó por la banda y envió un centro a red de piso en contra de Jonathan Álvarez, que envió la pelota al fondo de la red poniendo el primer gol en el marcador. Con el curso antioqueño, el Deportivo Cali logró combatar su estilo e intimidad en los locales. Poco a poco consiguen el empate, pero el daer Quintana vitó la caída de su marco. Los primeros 45 minutos terminaron con un juego intenso, el lado a lado, pero con pocas oportunidades de gol. Para la segunda parte, el Cali salió a parte del juego en los locales. Debido a esto, el perder la montaña debió aguantar, arremetías y jugar al contragolpe. Pocas opciones de gol crearon ambos equipos en los segundos con cinco minutos. Y el juego lo desenredó el lateral derecho. Jonathan Marulanda con un remate de 25 metros, minuto de 39. El compromiso poniendo el 2-0. El tanteador. Al final, el compromiso del visitante suyera en el descuento, pero no fueron precisos a la hora de terminar la jugada. De esta manera, finalizó un nuevo duelo entre Deportivo Nacional y Deportivo Cali. Para la próxima fecha de Deportivo Nacional, visita a la capital por la esencia patriota. El compromiso llevará a cabo el domingo 15 de agosto a partir de las 6 y 5 de la tarde. Por su parte, el deporte jugará el clásico añejo del fútbol colombiano frente a millora en el estadio Palma. Así que el juego está pactado para el sábado 14 de agosto desde las 8 p.m. de la noche. Bueno, gente, pues se dio otro clásico entre Deportivo Nacional y Deportivo Nacional. Pues se vieron las protestas, no salieron, como decían, no salieron nada de los actos protocolares por lo que sucedió hace rato en el Campín. Cuando un nacional en Santa Fe y las barras se pelearon. Pues un acto de protesta. Pues sí, es violencia sin fútbol porque si íbamos a regresar a los hinchas. ¿Cómo van a hacer eso? No, es que las familias también quieren ir, los niños quieren ir en paz. Entonces, tranquilos, que se palen y las barras. Bien, que no pase nada. Y pues en el partido ya al Cali se le vio la usa de Juan Camilo Angulo, sí. Porque es que pusieron una balanza por ese lado, por la presencia de él, por la lesión. Pero, no. Yo lo he puesto no sea a Jorge, no sé, a Menosio lo he puesto por ahí. O a Masiglia, hubo puesto a Caldera, que Caldera lo hizo en una posición en Fortaleza. No sé. Y pues en el mediocampo se le vio también como que, no sé, no hubo conexión. Y pues Jarlup se obtuvo el para el empate, pero siempre estuvo como un poco, un poquito lento para la hora de finir. No se le dieron ni, pues, Andrade tuvo la relación más clara del partido para el Deportivo Cali. Que pues el arquero y el parado dijeron, no, Ergol, ¿por qué no? Se volvió, le subió mucho el marcador, le subió mucho el Cali, pero lastimosamente el Cali no se pudo llevar el partido. Si se nos falta la incorporación de Teófilo, que obvio que ya llegue, que será su gol para el 6. Esa es esta fecha y, pues, que no sé, que Juan Camilo recupere rápido. Los que se necesitan es que recuperen rápido para poder estar con el equipo 100 a 100. Porque sí se notó mucho por la banda de Juan Camilo Angulo y la ausencia de él. Pues, Balantano tuvo errores, pero que espero que el Cali mejore porque ya suele ser 4 puntos de 12. Sí, un poquito, pues, la siguiente fecha se toca contra el millonario, ojalá pueda sacar los 3 puntos, ¿no? Y por un patino acá los 3 puntos y, pues, que el Cali vaya recuperando terreno porque si no, se quedará por fuera de los 8. Eso será una catástrofe para el Deportivo Cali y ya, pues, veremos qué sucede a lo largo de la semana. Pues, gente, esto fue el final de la noticia. No olvides de, como siempre, like, comentar, suscribirte, suscribirte a todos mis redes sociales acá abajito en la parte de abajo en la descripción de ha sido. No olvides de, como siempre, la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo un video nuevo. Yo me despido por el día de hoy. No olvides de suscribirte para así. Me ayudaría a llegar a 600 subs en este mes de agosto. Yo me despido por el día de hoy, ahora sí. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.